¿Qué prendas, mi hijita? ¡Ay, qué chico! ¡Sacarme a estos hijos de la... ¡Hórrate! ¡Me fallaste tú! Nunca nos habían madrugado sin la seguridad. ¡Musul maldito larmita! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡No me toques mi madre! ¡Hijo de la... Nos han tocado vidas muy difíciles, Víctor. Pasar por cosas muy duras. La muerte de la gente que más queremos. Y mucha traición alrededor. ¿Qué pasa, Víctor? Me quiero bañar. Me quiero bañar primero. ¡Hijo de la madre! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Lo maltrataron! ¿Qué pasa? ¡Suéltame, Arna! Por el primero que va a pasar por todo lo que está pasando, eres tú. Mi condesa Yo por ti soy capaz de hacer cualquier cosa Porque eres mía Porque me perteneces Porque nadie se mete con la esposa de Elfrio Aguilera Acá, ahí ¿Qué pasa con todo esto? ¿Socó? ¿Dónde está el chema venegas? No te voy a entregar, chema venegas, gringo ¿Cómo la ves? Me voy a entregar yo ¿Qué es mía?